¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, bueno, por cierto, nunca, bueno, de hecho, no me suele gustar grabar con este tipo de camisetas, la verdad, me acabo de dar cuenta, pero yo que sé, como llevo toda la mañana despierto con esta camiseta habitando, haciendo cosas, pues mira, se va a quedar así y ya está. Quiere un Jagger, yo quiero jugar con Goyos, sinceramente, quiero jugar con la Vector un poco, la verdad, así que nada, estamos en el mapa de Chalet, creo que es, ¿no? Estamos en el mapa de Chalet, amigos y amigas, como no, un mapa que sale muchísimo, la verdad, un mapa como litoral, que sale muchísimo, tío, que de verdad estoy un poco hasta los cojones, tengo que decirlo, pero bueno, vamos a ver qué tal sale y vamos a ver qué pasa. Ya sabes que un like, una solución se agradece muchísimo, amigos, que estamos cerca en los 60K, vamos a por los 100.000 subiendo con los 6, vamos a ir, disolatorio, vale, perfecto, esta gente quiere jugar con esta para el ciclo de forzar, así que nada, pues va a tener que tocar jugar en librería, va a tener que tocar jugar abajo, remear un poquito y demás, ¿no? Porque, bueno, si esta peña quiere esto, lo hacemos sin problema, la verdad, vamos a poner esto aquí, ya que estamos, por si entra un poquito, ¿no? Eh, perfecto, tío, pues nada, pues vamos a quedarnos por aquí, entonces, vamos a quedarnos por aquí, vamos a poner esto aquí, también, vale, y vamos a poner esto acá también, eh, ¿dónde podremos poner esto, tío? Eh, ojo, está entrando por aquí, han entrado por aquí, ¿qué hace el bandit? No me puedo creer que lleve mierda, no puedo creer que el bandit lleve mierda, no me lo puedo creer que el bandit lleve mierda, chavales, otro más, tío. Eh, me ha dejado tan tocado, lleva mierda, tío, it's cheating, guys. Ja, macho, otro hacker más, tío, en un rankez, hermano, voy a un hacker por día, brother. ¿Qué cojones, tío? Hostia puta, loco. No sé por qué he sigo matando, la verdad, yo sí, he visto al pavo ahí, yo, pero ya está. Tenemos un tío que va peleando, ¿dónde estás, amigo? Es que, la madre que me pareo, tú. Aunque, bueno, esto es que está ganado, tal vez te digo. El pavo, ¿habéis visto cómo iba? El pavo, el pavo va cargado, el pavo lleva el, lo, eh, correr. Y, y, tiene aimbot, lógicamente, ¿sabes? Madre mía, tú, voy a ver si me mata esto. Mátame, amigo, que estás aquí a la izquierda. Madre de Dios, vaya tela, tío, no puedo jugar tranquilo con la puta Vector, tío. Me apetecía jugar con la puta Vector, tranquilo, tío. Y, y, joder, a madre que me parió. Bueno, pues nada, chavales, otra partida con un cheto más, tío. Vamos a día por cheto. Llevo jugando R6 dos días, desde, bueno, esta semana que he estado sin jugar. Y en los dos días me he encontrado un cheto, tío. El otro día un recluta. Y hoy me encuentro, me encuentro a un puto cheto, tío. A un bandit que tiene aimbot y que tiene el cheto este de correr, de correr más rápido, tío. Aparte que es todo descarado. O sea, que en el momento que lo he visto no es un bug visual ni nada por el estilo. Así no se ve, literalmente. Pero, tío, no sé, la verdad. No sé. Muy fuerte, tío. Muy fuerte, sinceramente. No sé si irá alguien con él, pero... Pero vaya tela, tío. Vaya tela. Quiero ver lo que hace la siguiente roma, la verdad. Quiero ver lo que hace. Es una barbaridad la cantidad de chetos que hay. Y no sé si es a día de hoy, en esta temporada. Bueno, qué completa locura, tío. Es una puta barbaridad, tío. Qué cojones, tío. Es una puta barbaridad, loco. Qué barbaridad. Bueno, y esto es un ranked, ¿eh? Esto es un ranked, ¿eh? Que yo no me quiero imaginar... Bueno, 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 bueno. Vaya espectáculo. Vaya tela. Eh... ¿Qué nos pillamos, gente? Me pillo un... A ver, el tío me va a matar. El tío me va a matar. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces... No tengo nada con lo que joderle, la verdad. Es que en cuanto lo he visto, le meten un tiro en la cabeza. Porque es que se iba a cargar a todo el equipo. Es que iba volando, literalmente. Y repito, no es un bug visual. Eh... ¿Sabes? Yes. Yes, yes. It's cheating, yeah. Es un puto cheto, tío. Mira, 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 mira. Wow, bro. Y... Y... Qué locura, hermano. Hostia puta, tío. Le voy a sacar captura. Vaya... Vaya... Vaya tela, tío. Dios. Qué puta barbaridad, loco. Qué... Qué puta barbaridad, tío. Vaya... Vaya tela, tío. Pero, pero, pero... Qué puta locura, tío. Hostia puta, tío. Pero, ¿esto qué es? Esto no lo he visto en mi vida, tío. Esto no lo he visto en mi vida. Qué cojones, tío. Hostia, es super heavy, tío. Nada, qué... Puto lamentable, tío. No se puede jugar bien. Es que ya no quiero ganar la partida, ¿entendéis? Tipo... Es que ya no se puede ganar la partida. Y menos contra este tipo de personas, ¿sabes? Tipo, con este tipo de personas. Es que la vamos a... La vamos a ganar igualmente, ¿entendéis? Tipo, no. ¿Puedes matarlo? ¿Puedes matarlo? ¿Puedes matarlo? ¿Por qué no lo matan, tío? No entiendo. Es que no entiendo, bro. No lo matan, tío. Mira, mira, mira. Madre de Dios, tú. Vaya barbaridad, tío. Vaya barbaridad. Cómo lo he visto a la primera, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vaya locura. Han hecho bien, ¿eh? Entrarlo a vigoraje, la verdad. Pero es que mira esto, tío. Mira esto, loco. Vaya tela, tío. No se puede hacer nada, chavales, contra esto. No se puede hacer nada contra esto, tío. Increíble, tío. Bueno. Pues nada, chavales. Un poco más que añadir, ¿no? O sea, al final, vosotros lo sabéis más que yo. El otro día, hablando, por cierto, por Twitter, con... Puso Caramelo un tuit del tema de los jugadores de consola, del tema de teclado y ratón. Y Narco, un colega nuestro, David, le respondió diciendo, tío, podríamos hacer una serie o algo, algún tipo de vídeo, jugando nosotros con MNK, con teclado y ratón en consola. Bueno, para la gente que no lo sepa, yo no lo he visto en mi vida, no lo he probado, porque eso aparte es como... Algo aparte, lógicamente, de la consola. Tienes que comprarlo. Creo que me ha dicho Caramelo que te cuesta todo a lo mejor 100 euros. Y me ha dicho que es una puta mierda. ¿Por qué? Porque es un teclado... No es el típico teclado que nosotros tenemos en el ordenador. Es un teclado mucho más pequeño. Es un teclado de mierda. Y el ratón más de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, Narco, David, le dijo, tío, tío, ¿por qué vamos a hacer tal, un vídeo tal, para que la gente lo viese más, ¿no? Y justo, yo le respondí diciendo, buah, pues no es mala idea. Tengo yo consola, tengo yo una Play 5 y ya hubiese hecho algo tipo de ese rollo. Una serie no lo creo, pero sí que varios vídeos enseñando lo que es. Una serie, sí, es cierto que me parece un poco calentada, pero un par de vídeos o un vídeo incluso que se me iría viral. Os voy a ir completamente en serio porque un vídeo de esos se me iría completamente viral, viral, para que os hagáis una idea, yo perfectamente estoy seguro. A ver, yo no lo sé, un canal como Caramelo perfectamente, yo creo que leía 100, 200k el vídeo sin ningún tipo de problema en una fecha y en un momento en que el R6, pues, no está bien, ¿sabes lo que te quiero decir? En su mejor momento ni te cuento, la verdad. Yo sí que llego fácilmente a las 100, 150, mil visitas sin ningún tipo de problema. Yo no sé a cuánto llegaría, la verdad, pero bueno, que lo que os digo, que, eh, no sé, es que no te quiero matar, no te quiero matar, no te quiero matar. Entonces, yo le respondí, buah, pues no sería una alegría tal, no sé qué, hacer algo así para que lo viese la peña, más que nada, ¿no? Y para que la peña viese, pues, cómo está a día de hoy consola, ¿no? Porque muchos de vosotros de consola, aparte, que ya sabéis, pues, lógicamente, cómo está la cosa allí, porque jugáis todos los días y demás, también sabéis lo que es, pues, en este caso, esto, ¿no? Jugar en PC, que son prácticamente todos los días, eh, chetos, tal, no sé qué. Pues, tío, yo también me gustaría ir a consola y ver cómo es, ¿no? Jugar con teclado y ratón, ¿no? Con lo que más se queja la gente en consola. Y, tío, me respondió un chico diciendo, bueno, sí, me respondió un chico diciendo, ¿cómo puedes decir eso, tío? ¿Cómo, cómo puedes decir o incentivar a que los creadores de contenido, refiriéndose a Caramelo, supongo, porque yo no pincho ni, no pego ni con cola, que los creadores de contenido más referentes de España hagan un vídeo promocionando eso? A ver, es que precisamente lo hago, se hace para eso, amigo, es que precisamente para eso están los creadores de contenido, para enseñar dónde está el fallo, dónde está el error, que ya lo saben, para darle promoción, para darle visión y que en este caso se pueda corregir mucho, mucho antes. Y estoy seguro que se habrán corregido una de errores, que el propio Pengo, el propio Bikini, habrá expuesto y habrá hecho en Twitter, en YouTube y demás que no os lo imagináis. Y vosotros eso no tenéis ni puta idea porque no habéis hecho contenido de ningún juego ni contenido en general de algún videojuego en vuestra vida y os comprendo, pero un vídeo de esos lo único que aporta a esta comunidad es algo bueno. Es algo bueno porque es un vídeo de 100.200.000 visitas que va a ver Ubisoft, que va a hablar muchísima gente de él, que mucha gente va a ver cómo está consola y lógicamente pues la conclusión va a ser la que llevamos teniendo desde hace años, que eso se tiene que quitar, que eso se tiene que, por una vez, por una vez por todas, eso tiene que desaparecer de las consolas porque no puede seguir estando así porque a día de hoy consola solo es eso, ¿entendéis? Entonces si va el mejor creador de contenido de un país a promocionar eso, a enseñar eso al público es positivo en vez de negativo, ¿entendéis? Entonces, yo de verdad, si tuviese consola, yo sé que no llegaría tanta gente, pero, bro, me sacaría... Hostia, ¿qué ha pasado? No me jodas que se me ha crasheado el juego, ¿eh? Por favor, te lo pido, ¿eh? No me jodas que se me ha crasheado el juego, gente. No puede ser, tío. ¿En serio? Encima me van a banear a mí. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad, amigos, qué barbaridad. Encima me van a banear a mí, tú. Como no entre rápido, yo creo que me banean, ¿eh? Porque el chito va a ganar, el chito va a ganar, el chito va a ganar lo antes posible, tú. No me lo puedo creer, chavales, de verdad. Me lo estáis diciendo que encima me van a banear por jugar con un chito, coño. Como si yo lo buscase, tío. De verdad me lo estoy diciendo. Hostia puta, loco. Joder, qué absoluta barbaridad. Bueno, un poco se habla que en las últimas semanas llevo más vídeos de chitos que de otra cosa, tío. Qué absoluta barbaridad. Yo no sé cuántos vídeos a la semana subo de chitos, tío. Es increíble. Pero bueno, resumen eso. Sé que al final llegamos a... Hablamos de lo mismo siempre. Esto ya lo hemos comentado varias veces con otras cosas que hemos visto antes y demás. Yo siempre he estado de acuerdo y siempre voy a ir con los creadores de contenido que intenten exponer en este caso dónde está el error en cada juego. Si ese juego te importa y ese juego quieres que mejore, lo que vas a hacer es con tu influencia enseñar el error, ver el error y que en este caso llegue a más gente y sepa dónde está la puta mierda dentro del juego y que eso llegue a gente de Ubisoft y lo corrija. Sin embargo, si eso en vez de hacer lo que te estoy diciendo te callas como un random más dentro del juego pues si no le hacen caso a los random a ti tampoco porque tú sigues porque tú estás siendo como un random. Tú no estás haciendo nada. ¿Entiendes? Entonces tío, si puedes aprovechar lo que tienes pues joder a lo mejor le haces un favor a mucha gente que lleva muchísimo tiempo jugando en consola que eso tiene que ser un puto asco y tío el día que se corrija eso chavales ¿cómo vas a estar? ¿Vosotros os imagináis que por un creador de contenido en España se corrija un error tan grande como ese tío? Yo sé que a la semana a la gente le sudaría la polla y al mes siguiente literalmente le seguiríais tirando mierda con cualquier cosa yo eso entiendo que os sude la polla pero es que no sabéis la importancia de un creador de contenido ah bueno que encima me ha metido en una partida nueva bueno increíble chavales pues nada espero que os haya gustado el vídeo es que vaya vaya rando mata tremenda espero que os haya gustado el vídeo la exuguración se agradece esto ya lo hablaremos aunque ya el tema está zaranjado lo del tema de consola además pero bueno lo que os digo es increíble la cantidad de cheetos que hay en R6 aquí hemos visto otro no sé por qué no me han baneado no me han baneado no me han hecho nada así que bueno no tengo ni idea espero que os haya molado mucho este vídeo like se agradece y nos vemos en la próxima chao chao eso ya